Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al canal de Global Elite Games, yo soy Margarita y hoy vengo a hablaros sobre el juego que salió el día de ayer, el día antes de ayer, depende del día que suba este vídeo, que es Sniper Ghost Warrior 3. Que es una saga que francamente ha vendido bien, me parece que entre las dos primeras entregas ha vendido 5 millones, sin embargo en críticas no ha funcionado tanto. Y esto más o menos se entiende, porque tú de primeras ves el juego y es agradable a vista, tiene buenos gráficos y tal, pero hay un tufillo ahí como que le falta calidad. He estado un día probando el juego y es verdad que se nota lo que yo digo, que le falta algo y os voy a explicar ahora por qué. Para empezar, bueno, para los que no lo sepáis, como bien dice en el título, va de francotiradores, en esta ocasión se nos presenta un mundo abierto, de sigilo básicamente, en el que, y esto si es un punto positivo con respecto a la anterior entrega, cada misión tendrá varios enfoques, tampoco mucho, tampoco se han enverado mucho en ofrecer varios caminos alternativos para darnos más posibilidades, pero bueno, sí que es verdad que no es a tiro limpio entrar en una misión, hacerla e irte, sino que esta vez te puedes ir por la montañita, tenemos varios artefactos que podemos usar para encontrar los enemigos y eliminarlos, como por ejemplo, tenemos un dron, podemos hackear cámaras, podemos interrogar a los enemigos, sí que es verdad que te ofrece varias alternativas para enfocar en las misiones, que eso está bien, aunque como ya digo, a pesar de que han mejorado estos sigilos y las opciones, sigue sin haber muchas opciones, más allá de, vete a la cima de una montaña, divisa con los prismáticos, divisa a los enemigos y elimínalos ya de la manera que tú quieras, como ya he dicho, con el dron, hackeando cámaras, a disparo limpio o interrogando a los enemigos. Para contar un poco de la historia, sin hacer así muchos spoilers, transcurre en Georgia y nuestro principal objetivo, digamos, es evitar que entre todas las facciones que hay, se enfrenten en una guerra civil, ese es nuestro objetivo. ¿Cómo nos movemos por el mapa? ¿Qué puntos tenemos? Pues bueno, nuestro principal refugio, por así decirlo, nuestro piso franco, son cuevas, donde podríamos personalizar las armas, equiparnos nuestra armadura, nuestro equipo, seleccionarlo, crear o comprar municiones, que este punto viene bien, porque sí que es verdad que en las distintas misiones hay enemigos que están a lo mejor con armaduras reforzadas y necesitas un tipo de munición más perforante que otra, que pueda hacer más daño, que perfore esa armadura y que lo pueda eliminar más fácilmente. También otro detalle llamativo es que en nuestras cuevas, en nuestros refugios, los pisos francos, podremos dormir. ¿Para qué sirve esto de dormir? ¿Descansa por ese día siguiente? No. Podemos seleccionar las horas que podemos descansar, por ejemplo, si queremos hacer una misión nocturna, que nos favorezca más en el sigilo, seleccionamos a lo mejor a las 7 de la tarde, pues duerme 6 horas, y de madrugada vas y pum, haces la misión secundaria. Para eso sirve, para tener una bonificación en el sigilo, para que los enemigos no te vean con tanta claridad, porque sí que es verdad que los enemigos se comportan bastante bien, es verdad que yo tenía a lo mejor un día para probarlo, como viene siendo de costumbre para hacer un videoanálisis así rápido, y no he visto comportamientos extraños. Los enemigos sí que usan vivas coberturas, se protegen bien, tienen un campo de visión amplio, y en principio no he visto ningún bug extraño con la inteligencia artificial. Se me olvidaba, para poder explorar mejor el mundo y ver esas alternativas que nos presentaba antes el juego, podemos analizar objetos, así como huellas, para poder seguir el rastro de enemigos. ¿Cómo se mejora el personaje? ¿Cómo se sube esos niveles? Es un sistema bastante curioso y que a mí me ha gustado la verdad. Y depende mucho de cómo juegues. Por ejemplo, si vas mucho por el sigilo, si te gusta ese rol de francotirador, te van a dar puntos de la rama de francotirador. ¿Qué quiere decir esto? Hay tres programas principales. Si tú consigues puntos con ese rol, solo te los podrás gastar en esa parte. No podrás gastarte puntos de sigilo en resistencia, por lo que premia bastante tu tipo de juego y hay que tener mucho cuidado. Dejando a traer componentes RPG, vamos centrando en el mundo abierto. El mundo abierto está vacío. O sea, es un lastre. Así de claro, no hay nada que hacer. Te encuentras un par de animalitos campando por ahí, pero ya está. Es un coñazo tener que coger el coche e ir de una misión a otra. Que después pierde todo el sentido del mundo. Porque desde el mapa... Porque desde el mapa con el desplazamiento rápido, tú te vas directamente a la misión que quieres. Por lo cual, el mundo abierto, ese mapa, no sirve para nada. Es un tema que me ha enfadado bastante y que encima los tiempos de carga son espantosos. Te puedes tirar cinco minutos esperando a que cargue el mapa. Y ahora voy a dar mi opinión porque... Un juego de nicho, como son estos de los francotiradores, ni perielite, que están hechos... Están pensados para un público específico que le gustan los francotiradores. Que no es... El público que te compra este juego no es el que va a comprar el Call of Duty. Entonces, ¿por qué cojones le acabáis poniéndole el mundo abierto a un juego así? Esfuérzate mejor en mejorar la experiencia con el francotirador. No le acabes poniendo un mundo abierto que después va a ser un lastre y te va a empeorar la nota. Porque sinceramente, la nota que yo le daría a este juego sería un 6. Y sería un 6 raspado. Porque es que no da para más. Porque entre los fallos estos que acabo de decir, que estoy viendo que me estoy enfadando y todo, de el mundo abierto vacío, que es un coñazo, y los tiempos de carga súper excesivos, mejora la animación del tiempo válida, por ejemplo. Mejora esa experiencia con el francotirador. No sé, en mi opinión, ponedme en los comentarios qué pensáis vosotros de este tipo de juego. De este en concreto, de... Bueno, cualquier... Ponedme en los comentarios el que queráis. Aquí termina mi análisis. Ya sabéis, suscribiros si no lo estáis. Y queréis ver más vídeos. Queréis ver cómo me enfado con juegos como este. Recordad que podéis seguirnos en nuestras redes sociales. Hemos abierto ahora un perfil en Instagram. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.